Pero es el turno Silvia de presentarlos a ellos, son de aquí de la ciudad de Villa del Rosario y nos han representado en muchísimos escenarios y la verdad que llevando siempre en alto la música tradicional, la bandera de nuestra Villa del Rosario. Por supuesto, y con el aplauso de todos ustedes, como lo dijo Leo, son nuestros, son de Villa del Rosario, ellos están con este proyecto musical folclórico, el objetivo familiar es de llevar su música por todos los lugares del país. Recibimos con el aplauso de todos a los piobanos. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Desde chicos que vivimos compartiendo por demás Esta música bien nuestra en el seno del hogar Mis amigos están bailando, ellos no quieren parar Levantando polvaredas, después vamos a arreglar Compartiendo chacareras, siempre nos van a encontrar Somos hermanos señores, les venimos a cantar Sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la fiesta Con mi hermano en el bombo bien lo hace retumbar Y vibran los corazones cuando lo sienten sacar Con mi hermana en los violines nos ponemos a jugar Y salen las melodías horneaditas pa' bailar Se han puesto lindos las fiestas, no dejemos de tocar Violines, guitarra, bombo y un mate bien familiar Compartiendo chacareras, siempre nos van a encontrar Somos hermanos señores, les venimos a cantar Sigue la manito Y adentro Con mi guitarra encendida, voy arriando madrugada Cantando de peña en peña, festivales y juntada Cantando de peña en peña, festivales y juntada Soñador de amaneceres, soy candil de noche larga Y me hacen bulla en el pecho los sones de mi guitarra Y me hacen bulla en el pecho los sones de mi guitarra Si me anda tanteando el alma, el duende del día pasó Soy pentagrama y me vuelvo de peña en peña canto Crespín de la madrugada, de peña en peña canto Crespín de la madrugada, de peña canto Y en la noche más oscura, sabe alumbrarme una estrella Y en la noche más oscura, sabe alumbrarme una estrella Mi guitarra amiga guarda una caricia escondida Y anda buscando en la samba, tu mirada impresumida Y anda buscando en la samba, tu mirada impresumida Si me anda tanteando el alma, el duende del día pasó Soy pentagrama y me vuelvo de peña en peña canto Crespín de la madrugada, de peña en peña canto Muchísimas gracias. Buenas noches. Es un gusto estar hoy aquí en el escenario de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Realmente esperamos que lo que venimos a compartir sea de su agrado. Y vamos a seguir con esto que dice así Anomanos Anomanos El se desliza por las calles, imponente como el mar, moviendo sus sombritos al andar. Él se desliza y la vereda se estremece ante sus pies Y aumentan mil latidos al pasar Sus ojos iluminan toda mi ciudad Y yo me quedo ciego al ver su claridad Como quisiera traducir su corazón al idioma de mi amor Ay, como puedo encontrar la señal que me lleve al fin Al verano de tu corazón Ay, aunque te quiera evitar No te puedo arrancar No te puedo arrancar de mí Porque ya he perdido la razón cuando te vi Él es un paisaje en movimiento Es imposible de explicar Lo miro y no parece realidad Él es un infierno caminando Con un modo angélico Con un modo angélico Es tan hermoso que no tiene igual Su pelo Su pelo es un tatuaje que el aire pintó Y yo lo beso en cada sueño donde voy Si él pudiera presentir esta ilusión Saldiría 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 Mi calor Ay, como puedo encontrar La señal que me lleve al fin Al verano de tu corazón Ay, aunque te quiera evitar No te puedo arrancar de mí Porque ya he perdido la razón Cuando te vi Si él pudiera presentir esta ilusión Saldiría Saldiría Mi calor Ahora Como puedo encontrar La señal que me lleve al fin Al verano de tu corazón Ay, aunque te quiera evitar No te puedo arrancar de mí Porque ya he perdido la razón Cuando te vi Cuando te vi Muchas gracias Buenas noches, feliz año para todos ¿Cómo le están pasando? ¿Estamos de fiesta o no? Estamos de fiesta o no en Villa del Rosario Qué lindo el festival Qué hermoso Feliz año para todos Y queremos ver los bailarines Magali, ¿puede ser? Sí, así es Queremos ver bailarines Vamos a ir con una chacarera Y mis amigas Están por allá Sé que saben bailar Así que... Perdón Magali Omar y Julián hoy no bailan No, hoy están arriba del escenario Después, más tarde Chacarera va a ser Pinto de sol y luna De chaditud de estrellas Lindo son en mis pagos Esos patios de tierra A ti, cara de viejo Donde tendía mi mamá El pan que la batea Lavándolo ganaba Y pa' los carnavales Con cuente y chacarera Embarrando chinitas Armábamos trilleras Chacarera de tierra Luna color de chango Sol lleno de collullos Son patios de Santiago Segundo 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 Si esta chamusca dura De hombre, bichos y plantas En patios arbolados Se hacen agua y tinaja Se abre debido a estrellas Que a mis besos va a acabar En las noches de amigos Batio, copla y guitarra Tucutucu se alumbra Las noches de conciertos De grillos trovadores En los patios desiertos Chacarera de tierra Luna color de chango Sol lleno de collullos Son patios de Santiago Que se queden los bailarines Tengo dentro mi sangre Tu sombra viene conmigo Y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi guitarra Por esas ramas del viento Veo anunciando en tu pelo Y en los alambres del tiempo Girones de soledad Se deshilancha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Se deshilancha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Si yo he empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste Abre usted Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Para que vamos a hablar Para que vamos a hablar De cosas que ya no existen Ya ves que es mejor no hablar Que pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Una vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba Para olvidar Para olvidar Que se preparen Los bailarines Chacarera Y adentro Este solo pa' bailarla Una simple chacarera Con un poco de tierrita Baila cualquiera Tiene sangre emborrachada Que le corre por las venas Y alcanza para empaparme Y ahogar las penas Si señor Si señor Si señor Al final para esta noche Mientras haya chacarera Infinita colección Me di la que quiera Esta es solo pa' bailarla Esta simple chacarera Con un poco de tierrita Baila cualquiera Gatito 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 Le puse un cepo al corazón Pa' ver qué vale después La cumbre de este buen amor Demanda puede tener Ya no es cuestión de salud También se puede ganar Pues así ha de ser En la bolsa de ayer Precio tiene el amor Ya no es negocio perder Capaz que así cotice bien Que aún no quiero ofrecer Ya no espero un cartel Con la oferta del mes No me diga que no Si suena muy tentador Le puse un cepo al corazón A ver qué puede valer Escondido Escondido Alegría, alegría, familia ¡Dentro! Escondido me has pedido Y escondido te hay de dar Escondido me has pedido Y escondido te hay de dar Escondido a medianoche Y escondido a la clara Escondido a medianoche Y escondido a la clara Salí Lucero Salí Salí Que te quiero ver Aunque en la nube Estén a pensar Y si sabes querer A ver ese violín Sigue, sigue, sigue Magalí Sigue el violín La ala Y 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 la ala Aunque la nube Estén a pensar Y si sabes querer Que tiene la chacarera, que tiene que hacer alegrar Sos arrullo de torcas, bramido de tigre y puma Sos más criolla que ninguna Y aquí, en nuestra villa, te vamos a cantar Adentro, cuando salí de Santiago, todo el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero si le estás seguro Que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé Deja que el suelo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví alegremente cantando En cambio vivo llorando y vuelto que crees ti Los años ni la distancia jamás puedo lograr De mi memoria batalla cerca y te echa al olvido Ay, mi San Diego querido, yo añoro tu cabracha Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí Paisa, no voy a pedir si quieren darme la gloria Que tuve en mi memoria la gloria que canto allí Fuerte el aplauso a esos bailarines Bien, muchas gracias Vamos a hacer dos temitas, dos mitades Instrumental, ¿puede ser Magalí? Así es, vamos con estos dos medios temas instrumentales A ver qué sale Zambita Prim Prim Música Bueno, bueno, bueno Música Chacarera Qué linda chacarera para bailar La juguetona señores Música Música Y adentro Música 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 Caballo que no galopo va derecho al pisadero Y aquel otro pa' la muerte va derechito al infierno Y las manos, las manos, las manos, eso Andar solo y galopando como quien se va perdiendo Con el alma dolorida camino todos los cerros Andar solo y galopando como quien se va a nomar La lágrima bajo el poncho porque no es de hombre llorar Mi caballito querido, esta te pido nomás Las manos, las manos, las manos, la palma, la palma, la palma, la palma Y los gritos buenos Nos han echado los perros pero no te han de alcanzar Muchas gracias Así es, vamos terminando Nos vamos despidiendo Muy agradecidos a la municipalidad Por confiar en nosotros, en nuestro proyecto En nuestra pasión Agradecidos a dos amigos que nos acompañan Omar Bianco, Julián Sabadilla Fuerte el aplauso para Omar Bianco Coro Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Son chicos de aquí de B Y chicos que el destino ha cruzado En nuestra nueva formación Acompañando a los chicos A Napoleón y a Magalí Y en el bajo Julián Sabadilla Otro fuerte aplauso también Ay, 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 hay gritos ahí A ver, va de nuevo, va de nuevo Porque ahí hubo gritos de chicas Vamos a probar, a ver Aplausos y gritos para Omar A ver, a ver, a ver, a ver O echa esta parte Aplausos y gritos para Julián Ah, no, ese chico está perdido Ey, Napoleón Piovano en el bombo Fuerte el aplauso para él Bueno, bueno, las chicas Bueno, bueno Ojo, ojo Ojo con los chicos ahora Magalí, primera voz y violín Muchas gracias Bueno, 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 basta ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encuentran, Magalí? Mira toda la gente que hay Mira si nos empiezan a seguir todos hoy Sí, así es Nos pueden encontrar en las redes Como Los Piovanos En Instagram En Youtube, en Facebook Y ahí vamos a estar subiendo videos Siempre estamos subiendo Por donde vamos caminando con la música Así que nos vamos a ir Saludando, que tengan un feliz año Un 2023 Con mucha salud Y nos vamos a ir entonces Para el litoral Escuchando algún zapucay A ver si hay entre el público ¿Quiere probar el tuyo, Magalí? A ver, a ver, probá la gente A ver ¡Sapucay! ¡Ay, qué tímido que tal es! Lo agarré sorprendido Omar, pregúntale a la gente tuya ahí A ver la gente mía de este lado ¡Sapucay! ¡Ah, me ganó! Golazo Pero dile vos, Magalí Bueno, vamos a intentar de nuevo Vamos a intentar de nuevo Vamos, ¿eh? ¡Sapucay! ¡Eso! Ahí me gusta más Gloria eterna al chamamé Y a los hijos que te hicieron Chaqueños y formoseños Son hijos del litoral En abrazo fraternal Todos unidos y como hermanos Correntinos y entrerrianos Por siempre te cantarán ¡Sapucay! En luces primaverales En luces primaverales En la laguna Cantaba Y mis madrigales Aprenderos que brechales Pasar la vida cantando Y mis versos ir dejando Con él le dan los banales ¡Sapucay! 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 Yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chasco ha sido Donde pase mi niñez A ver esa puca 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 A orillas del río negro Escuché por las primeras Con dulce voz verdadera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso lejano ayer Mi cariño más sincero Vamos a expresar te quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chasco ha sido Donde pase mi niñez ¡Sapucay! ¡Sapucay! Hasta siempre ¡Sapucay! ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! ¡Que se escuche! ¡Los piobanos! ¡Son nuestros señores! ¡Excelente presentación De estos jóvenes Y acompañados también Por su papá Muchísimas gracias chicos No escuches a los que dicen Que el mundo se arregle Que el mundo se arregle solo No dejes todo al destino Hay que ayudar con el hombro Si ya no ves la salida Si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida Junta que el sol siempre sale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!